¡Sobre Mesa con Lulú Medina! ¡Sobre Mesa! 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 y ramas, me tocó contender, como ya lo dijiste bien, durante tres ocasiones, buscando mucho romper el establishment que existía en la Cámara, como en muchos otros organismos cremiales en los que se establecen, bueno, pues a lo mejor generaciones y a lo mejor cierta mística de la Cámara, me parece que entre todos fuimos encontrando un nuevo camino. Y así fue como después de tres intentos muy difíciles, tú me acompañaste en los tres y tu papel de verdad fue muy importante en ello, fue lo que tú como muchos otros amigos nos permitieron en la tercera finalmente llegar en el 2013 a presidir Cana Citra, que es una de mis grandes satisfacciones en la vida. Fíjate que yo creo que durante toda esta trayectoria que has tenido, una trayectoria, la verdad, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, pero sobre todo de amor y de pasión hacia Cana Citra y de amor y de pasión hacia nuestro México tan querido. Y yo aquí te pregunto, realmente, por supuesto que has tenido muchas desavenencias, pero también muchos aciertos, ¿no? Y ¿cuáles son los mayores aciertos que tuviste cuando tú trabajaste? ¿Por qué es trabajar? O sea, realmente mucha gente dice, es que solamente representas, no. O sea, usas el cerebro, trabajas, haces estrategia, o sea, haces muchas cosas cuando representas un organismo. ¿Cuál ha sido el mayor de los éxitos que has tenido? A ver, yo creo que la mayor satisfacción, y seguro que es parte de este éxito, es poderse conectar con la gente, poder encontrar, nosotros a este movimiento le llamamos la refundación estratégica de Cana Citra y tenía un sentido, porque al final de cuentas, cuando uno busca en la historia de la Cámara, estos 93 empresarios que la fundaron, la fundaron precisamente buscando defender los intereses de la industria y generar un contrapeso frente a la apertura de las centrales sindicales, que ya tenían un peso muy importante como un corporativismo dentro de la estructura de las bases sociales en el gobierno, y Cana Citra llega a buscar el defender los intereses y a posicionar la agenda industrial. A lo largo de los años, Cana Citra ha tenido muchos, muchos éxitos, ha tenido presidentes geniales, maravillosos, que han construido los cimientos de la Cámara, y dentro de esas épocas ha habido épocas de mucha claridad, épocas más oscuras, a lo mejor más pasivas, más deprimidas, y nosotros buscábamos que la Cámara volviera a representar, como decíamos, al Juan industrial, ¿no?, al que tiene muchas necesidades y, como decíamos, a lo mejor está en boca de todos y en manos de nadie. Los industriales que a diario enfrentan y seguimos enfrentando muchas complicaciones regulatorias que seguimos teniendo un gobierno que no es precisamente proindustrial, que a veces coexistimos con ellos y vivimos a pesar de ellos. Y por eso es que Cana Citra lo necesitaba, lo necesita, y yo estoy seguro que seguirá teniendo mucha vigencia como el órgano máximo de representación y defensa de los industriales. Yo creo que sería uno de los éxitos más importantes en el sentido para la Cámara, el que nos hayamos conectado y hayamos construido nuevamente una fantasía, una ilusión sobre lo que era la mística de Cana Citra, ¿no? Fíjate que cuando dices eso me recuerdo mucho el hecho de que a veces el sector gobierno piensa que los industriales o que los empresarios solamente les servimos para una foto, una bonita foto, y a veces ni tan bonita, ¿no? Porque, bueno, pues ves a cada gente que se la saca que qué barbaridad. Sin embargo, pues bueno, me parece que lo menos importante es eso y nosotros tenemos que impulsar y trabajar para que efectivamente nos den el lugar que nos corresponde. Cuando hablas de contrapeso me parece y me hace mucho sentido. Y me hace mucho sentido porque yo siempre he dicho que nosotros somos el contrapeso natural, sin lugar a dudas, del sector gobierno, pero también somos realmente los generadores de empleo, los generadores de riqueza y también somos, por supuesto, los que van a trabajar de manera paralela el tema social. O sea, y lo digo así porque yo creo que nosotros con la generación de empleos y de riqueza finalmente impactamos de manera directa a todo el tema de la sociedad y es ahí donde yo digo tú has hecho una extraordinaria labor desde la trinchera que te tocó y yo me recuerdo que la representación que tú tenías con la parte gubernamental empezó a cambiar desde ese punto hacia todos los demás organismos. No sé si me explico. O sea, de tal suerte que efectivamente hablar de Rodrigo Alpizar como representante de Canaz Intranacional y tener el vínculo gubernamental hacía una gran fortaleza y entonces empezaron a tomar mucha más fuerza todos los organismos, ¿cierto? Mira, yo creo que cada organismo tiene su propia genética y tiene sus propias motivaciones, tiene sus propias líneas de ascendencia y de interés político y económico. Canaz Intraná, sin duda, para mí es la más genuina porque en realidad en Canaz Intraná no hay un grupo de empresotas o un grupo de intereses que estén buscando mantener una cámara para mantener las concesiones y las ventas de gobierno de un cierto sector. Canaz Intraná en realidad se debe a su base de representación social que son más de 50 mil empresas. Tú lo decías muy bien, o sea, realmente los industriales no solo generamos riquezas sino somos los que la derramamos y los que logramos construir que el tejido social evolucione y tenga una mejor oportunidad precisamente de progreso. Yo diría que hoy también el papel de Canaz Intraná y de las instituciones de representación tiene una mayor responsabilidad porque, a ver, veámoslo así, si los partidos políticos eran los que dentro de la estructura de representación en una democracia representan los intereses de la sociedad y representan los intereses a lo mejor de, vamos a decir, de las tendencias de pensamiento económico de la derecha, de la izquierda, del centro, de los diferentes posicionamientos que hay. Hoy creo que la partidocracia está muy desgastada. Entonces, hoy quienes todavía podemos aspirar, no solo a representar a la industria sino todavía a defender muchas de las aspiraciones más legítimas de progreso de la sociedad somos las mismas cámaras. Por eso yo creo que es tan importante no demeritar el nombre de una institución es tan importante tener una voz fuerte, valiente, estructurada, inteligente, de contrapeso, sin golpeteos, por supuesto, ¿no? Nadie pretende confrontarse con nadie, pero las instituciones como Canaz Intraná me parece que tienen hoy un papel muy relevante en un año que además se anticipa y se antoja que se empiezan a hacer los reacomodos para un proceso de sucesión presidencial 2024. Y bueno, pues simplemente ahí queda la reflexión del por qué es tan importante hoy Canaz Intraná no solo para la industria sino para el país completo, ¿no? Claro. Pues seguimos en sobremesa con Lulú Medina y en un segmento más estaremos platicando con Rorigo Alpizar. Rodrigo Alpizar es fundador de un conjunto de iniciativas modernizadoras reconocidas por la OCDE en la línea de las mejores prácticas internacionales. Estos esfuerzos le valieron en el 2005 el galardón PyME a nivel nacional para la articulación productiva. Este premio reconoció su labor como un fuerte promotor de los sistemas de normalización y certificación, la subcontratación industrial, el desarrollo de proveedores y la innovación tecnológica en el sector metal mecánico nacional. Pues seguimos en sobremesa con Lulú Medina teniendo a nuestro invitado que es Rorigo Alpizar que además platicabas cosas sumamente valiosas con respecto a la vida institucional de Canaz Intraná y al impacto que se tiene dentro de lo que viene siendo el tema social, ¿no? Que como lo decíamos hace un momento, realmente el tema social pues obviamente todo confluye en la parte económica al final del día y que este impacto pues obviamente será y seguirá impulsándose para que las cámaras tengan vida propia, ¿no? Así es. Y decías también la naturaleza de cada una de las cámaras que finalmente son cámaras que por supuesto todos tenemos una serie de intereses y de decisiones que tomar dentro de las propias cámaras pero que la parte importante es no deslucir a nuestras cámaras sino al contrario apuntalarlas con capacidad, con integridad, con una serie de condiciones que realmente sean muy importantes, ¿no? Sí, pues mira, digo nada más para agregar sobre el tema de la cámara a mí me parece que hoy se encuentra en una oportunidad muy 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 interesante hay espacios que se abren dentro del liderazgo, dentro de la agenda nacional hay temas que yo creo que no se han discutido lo suficiente o sea, hoy que vienen estas visitas de tanto el presidente Biden como el presidente Trudeau una de las grandes preguntas es, bueno, si hay acuerdos a nivel gobierno ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo los industriales para aprovechar hoy esta macrotendencia que se llama Near Shoring y en la cual después de haber vivido una secuela de un post-COVID en el cual se frenó prácticamente el mundo industrial en el cual hubo una enorme crisis de contenedores que venían de Asia en el cual hubo un incremento del precio de commodities de casi el 300% en muchos de ellos en maderas, en aceros, en plásticos ¿qué tenemos que hacer los industriales? ¿quién es hoy el líder? ¿quién es la cabeza económica de este país? ¿quién está dirigiendo los esfuerzos? no sólo para hablar simplemente de una política industrial genérica sino para aterrizarla, porque los industriales pues de nada nos sirve que todo el mundo hable de nosotros si nadie nos ayuda verdaderamente a generar estas conexiones estos nodos neuronales precisos para encontrar quién es nuestra contraparte en nuestra cadena de producción, de manufactura en Estados Unidos, en Canadá cómo vamos a sustituir a los proveedores chinos a mí personalmente me ha tocado participar en una de estas cadenas además de manera muy interesante con un enorme aprendizaje sustituir una cadena de producción precisamente de fabricación de componentes para motocicletas que se fabricaba en China y que ahora afortunadamente lo fabricamos en México y yo creo que esos son los ejemplos en los cuales todos tenemos que seguir trabajando para obtener un resultado de otra manera se quedaría en politiquería en palabras huecas en discursos que no aterrizan en nada yo creo que son uno de los grandes temas de la agenda que hoy la industria debe de empezar a desahogar fíjate que yo me recuerdo en los 70s, en el 79, 78, 79 cuando en México se hablaba mucho acerca de lo que era la integración nacional y sin embargo me parece que somos como de modas y es algo que también tenemos que erradicar o sea no es posible y tal cual lo pongo en la mesa me parece no es posible que hoy se les ocurrió pero no lo llevamos a cabo y lo que tú dices es muy cierto si necesitamos impulsar realmente políticas públicas que efectivamente ayuden y coadyuven precisamente al sector industrial pero también es cierto que debemos de transitar hay dos cosas que a mí me hacen mucho ruido de lo que tú planteas y una de ellas es no podemos ser tan huecos y hacer política tan barata y tampoco podemos vender de manera tan barata al sector industrial y empresarial o sea necesitamos ser mucho más coherentes y congruentes con la representación que nosotros llegamos a tener y es ahí donde yo me atoro contigo y lo cual realmente me puede encantar porque siempre velar por los intereses de los demás tiene mucho mayor sentido que velar por los propios y me parece que... porque al final del día esto es como un boomerang lo que hagas bien se te va a regresar pero también aquí cuando planteas esto Rod, yo digo sí, me parece pero sí debe de haber un posicionamiento muy claro con las autoridades y debemos de exigirles a las autoridades porque tú decías no tenemos que enfrentarnos no, no nos tenemos que enfrentar pero sí tenemos que ser muy claros en nuestros juicios de valor o sea no podemos ser incongruentes de que por un lado les decimos oye te invito a mi casa y no puedes venirme a insultar a mi casa claro o no decirte nada o no decirme nada o vienes lamentablemente lamentablemente a veces prefiero que no abran la boca pues si van a decir tanta babosada pero yo creo que en ese sentido si tendríamos que hablar que de verdad que quienes nos representen obviamente si tengan esa congruencia sí, la verdad es que hay una tendencia en la política vamos a decir que en donde no existen suficientes fundamentos donde no existe suficiente ideología en donde faltan argumentos y propuestas en sustituirlo por una política de fotos así es y tú ves los face y los instagrams todos llenos de fotos y bueno, qué bueno que sacaron la foto con todo el mundo y cuál es el resultado porque la foto per se no nos derrama nada de resultados industriales entonces qué bueno que tú también yo lo sé que tú eres una guerrera y eres una gran industrial y eres una ideóloga y eres una mujer muy preparada para ello conoces los negocios en Estados Unidos conoces los negocios en toda Norteamérica y eso también te da una enorme capacidad de resolver y de prevenir un poquito las oportunidades a las cuales vamos a enfrentar estoy seguro que hay mucho por hacer en Canacintra para ello y además creo que somos hoy ese eslabón que hace falta porque si en México existía alguna política industrial en donde había un organismo promotor bueno o malo el que sea es el que había se llama ProMéxico si le cambias el nombre y le pones otro mejor que bueno pero si no hay mucho más con que resolver entonces ahí está una gran oportunidad para Canacintra sí, fíjate que sí es una gran oportunidad para Canacintra y yo creo que para los industriales y sí necesitamos seguir impulsando realmente un comercio mucho más eficiente lo que tú estás haciendo con respecto a lo de las motos a mí me parece extraordinario porque has transitado o sea, por supuesto que no es fácil o sea, no es fácil desde vamos, desde el enamorar a nuestros propios industriales que nos compren a nosotros no sé si me explico o sea, es una condición muy particular nosotros como no sé, me parece que un gran tema que tenemos en nuestro país es que tenemos que aprender a trabajar de una manera mucho más unida yo decía hay culturas que tienen esa esa particularidad y nosotros no la hemos sabido aprovechar nosotros somos los mexicanos tenemos una característica muy especial somos muy cálidos pues sí, somos muy cálidos y ¿no? o sea somos muy agradables y ¿no? o sea, como que tenemos que empezar a romper una serie de condiciones en las cuales hemos estado para poder lograr y para poder ser mucho mejor mejores industriales mucho mejor una industria mucho más fuerte una industria que no esté fíjate yo me pongo a pensar yo digo yo no lo sé seguramente también lo escuchaste yo este tema de decir nosotros éramos realmente el patio trasero de Estados Unidos y yo digo no no seamos el patio trasero empecemos a buscar la manera de ser copartícipes de esas oportunidades y de esa derrama tenemos 300 millones de norteamericanos que son una oportunidad de negocio para nosotros ¿no? tenemos el otro día estábamos en una en una rueda igual contigo con una joven que se dedica al tema de repostería y entre las cosas interesantes que se planteaban decía los alimentos son tema de una recordación ¿no? y entonces tú dices pues por supuesto ¿qué porcentaje tenemos y qué podemos hacer para que nosotros en Estados Unidos tengamos una una mayor oportunidad y no solamente de alimentos de todo o sea de todo o sea si tú vas y les dices yo te hago los tornillos bueno hay un alambre que se necesita una bobina que se necesita que la he estado yo buscando que a lo mejor nos sentamos es una bobina bien interesante porque se usa para la construcción son bobinas muy chiquititas y el volumen de el volumen es impresionante y tú dices ajá y sabes lo que hay que hacer hay que perfilar o sea y hacer un perfil tampoco es nada extraordinario porque además hay que hacer y obviamente una embobinadora que la embobinadora bueno ya se hace con un motor de dos caballos pero bueno finalmente a mí que me puede encantar la chamba la verdad es que me encanta pero es aquí donde yo digo busquemos oportunidades y por eso coincido contigo cuando lo planteas busquemos condiciones pero las condiciones las necesitamos impulsar con una visión totalmente diferente busquemos yo creo que la sensibilidad total del sector empresarial e industrial bajo un paraguas mucho más amplio creo que es eso pero bueno seguimos con Lulú Medina con sobre mesa con Lulú Medina seguimos en el siguiente segmento muchas gracias una mujer dijo mis mejores éxitos llegaron de la mano de los fracasos y es que sin los fracasos es imposible llegar a la cima hay que volver a levantarse y seguir adelante siempre Bárbara Corcoran empresaria e inversionista la industria metalmecánica en México aporta cerca de un 14% del PIB manufacturero y emplea a más de 707 mil 226 personas en México es decir 16.6% de la industria manufacturera nacional que alcanza los 4.24 millones de personas en total seguimos en sobre mesa con Lulú Medina y teniendo a nuestro invitado que es Rodrigo Alpizar que de verdad es una delicia escucharte y se apasiona uno y empieza uno a pensar y a que le gire el ratón que además a veces no gira tan rápido y decimos las oportunidades que tenemos Rod bueno pues ya hablamos acerca de la política empresarial y ya hablamos acerca de lo que se hace y de las posibilidades que tiene la industria en México y la verdad es que nosotros podemos llegar a convertir a este país con industriales que tengan una visión totalmente diferente y me parece que el gran tema que vamos a tener y el gran reto que tenemos enfrente es ¿cómo hacerle para que enamoremos a todos los industriales de que se suban a este tren? Bueno es una pregunta que nos requeriría como 10 programas más pero no yo creo que hay mira hay muchos temas y a lo mejor si me permite que entremos nada más a dos de ellos y hablamos de que uno de ellos si es la defensa si nosotros no defendemos a nuestra industria de pues de todos los a lo que a diario se enfrenta que es contrario a la actividad productiva y a la actividad generadora de riqueza entonces muchos industriales están cerrando la cortina y dicen bueno si a nadie le interesa pues a mí tampoco y mejor me pongo a hacer otra cosa yo creo que eso es muy grave y es muy triste que se empiece a perder esa vocación del riesgo de ser emprendedor de atreverse a innovar de atreverse a conquistar nuevos mercados porque a lo mejor dicen soy muy buen empresario pero llegó una autoridad me hizo una inspección me clausuró pues mejor lo busco de otra manera mejor lo compro lo vendo lo comercializo y me quito las broncas de de del seguro social del infonavit y de todas las regulaciones tengo secretaria de trabajo y todo entonces creo una que los industriales están solo están indefensos necesitamos estar al lado de ellos necesitamos enamorarnos decir que Canacintra verdaderamente es el organismo que defiende a la industria nacional y sobre todo la micro y pequeña empresa como quiera que sea los grandes corporativos pues tienen sus áreas de oficiales de cumplimiento de compliance y tienen muchas maneras de resolverse el segundo el segundo tú decías a ver si el que habla un poquito resumiendo el que habla por los demás pide por uno es decir todos tenemos que ir buscando unirnos en esta organizando mucho nuestra información ocupando todos los modelos de articulación productiva que básicamente tienen tres pilares que es la vinculación la vinculación con los diferentes empresas con las diferentes cadenas con los diferentes países con los diferentes grupos empresariales el segundo pilar se llama la inteligencia que es básicamente rápidamente poder hacer el análisis de big data de bueno que es lo que él puede comprar que yo fabrico y que es en lo cual yo puedo ser competitivo que a él le sirva básicamente es un poquito la parte de inteligencia de vinculación y luego el último pilar que es el desarrollo todos los industriales tenemos muchas áreas de oportunidad tenemos que desarrollarnos en todos los aspectos de tecnología innovación diseño manufactura avanzada manufactura aditiva en fin todos los grandes retos que tenemos como industriales para ser más productivos más eficientes trabajar con menos recursos económicos y poder tener menos tiempos muertos y poder generar productos de más valor agregado se llama me parece que la parte del desarrollo empresarial entonces creo que si nos concentramos en los modelos de articulación productiva como normalmente se llama y nos enfocamos en encontrar los mercados adecuados vamos a poder tener una cámara pragmática pragmático quiere decir que verdaderamente si yo me afilio pueda tener algo un resultado dos resultados lo que sea porque si lo hago únicamente por amor al arte creo que ya muchos dejaron de tener y vemos las nuevas generaciones que tienen un enorme desapego que vaya que lo que menos quieren es estar aglutinados en un grupo o tener poseer algo ahora un poco se habla de los milenios de generación de cristal y pues cada quien todos buscan tener menos apegos a los grupos sociales y moverse de manera muy independiente creo que si tenemos que dar un resultado creo que son muy pragmáticos muy concretos y decirle si te afilias tienes estas tres oportunidades en cual te ayudo y de ahí para adelante si no pues seguiremos siendo una cámara a lo mejor que no logre engancharse con las necesidades y sobre todo capitalizar las oportunidades que nos presenta hoy el mundo pues realmente muy interesante como lo planteas y me parece que traemos un buen reto y ahora yo creo que uno de los grandes temas a los cuales me encantaría que pudiéramos abordar es y hablamos acerca de lo que has venido haciendo dentro de lo que viene lo que es la política empresaria y la política industrial sin embargo me parece que a Rodrigo Alpizar hay algo más o sea hay mucho más de Rodrigo Alpizar que Cana Sintra o sea ya sé que comes sudas y hablas Cana Sintra pero también es cierto que hay partes que finalmente también nos dan otro contexto acerca de ti que de verdad yo te admiro mucho pero a mí me parece que ¿cuál ha sido el mayor desacierto que has tenido en la vida? Hijo la verdad es difícil en retrospectiva de la vida entender este cuál es pero podría mencionar algunos que yo creo mira yo creo que el tema de ser tan apasionado por algo te vuelcas te entregas te enamoras y bueno yo te dije mi gran amor yo creo que mi gran amor de la vida profesional pues fue Cana Sintra y lo sigue siendo por supuesto pero si es cierto también que cuando uno participa de una manera tan entregada que yo llamaba que era prácticamente un apostolado lo que tú llevas cuando presides una institución es que dejas de lado muchas muchas cosas entonces dejas de lado la familia sin duda tiene un costo para la familia dejas de lado la empresa es algo que vaya yo si volviera a vivir a esa época buscaría no haber dejado tanto los espacios en la empresa sin embargo bueno creo que es parte de la juventud es parte de la experiencia y sobre todo de la pasión que era la pasión de entregarse y de hacer todo creo que hay que buscar mucho más los equilibrios hoy creo que a mi edad los empiezo a entender a buscar y encontrar un poco más de otra manera creo que yo era muy atrabancado era mucho más atrabancado y decía vamos por aquí y era hasta que saliera hasta que saliera y de repente al lado pues había un montón de caídos yo creo que esos son de los desaciertos pero bueno son parte también de esa intensidad y esa pues esa hambre y de ese gusto por conquistar algo que deseas mucho fíjate que cuando uno habla acerca de los desaciertos pues uno hace una reflexión y uno dice bueno realmente ¿dónde me atoré? ¿no? yo siempre me cuestiono mucho yo me cuestiono mucho yo digo ¿por qué no hice? ¿por qué no logré? ¿por qué no? ¿no? y me cuestiono me cuestiono mucho y yo no soy muy dura conmigo y supongo que tú eres muy dura contigo sí, también tampoco se lo digo a todo mundo o sea tampoco la verdad es que cuando los oigo y que me dicen oye es que ajá soy mucho de ah órale gracias ilumíname ¿no? pero pues creo que somos gente muy pensante que al final del día nos da la oportunidad de ser duros con nosotros ¿no? si no fuéramos duros con nosotros probablemente no conseguiríamos muchos de los grandes grandes proyectos y de las grandes millones mira yo creo que tú eres el mejor ejemplo de ello la verdad todo lo que tú has logrado hacer también de manera paralela desde la perspectiva académica profesional política familiar mantener un núcleo familiar unido a pesar de tanto esfuerzo y demanda de tiempo que tú tienes pues es el resultado de poder tener esa versatilidad mental para poder estar en cuatro o cinco pistas al mismo tiempo yo creo que eso es una cualidad también que nos hace encontrarnos integrarnos juntarnos y seguir soñando y construyendo cosas juntos ¿no amiga? realmente realmente a mí me parece que los grandes temas dice uno la familia ¿qué esperas con respecto a tu familia? yo creo que ese es mi reto más grande yo creo que ese será mi mayor graduación como ser humano ya que yo los vea que acaban sus carreras que se realizan ya no sé si para esa época se sigue usando eso de casarse y eso será algo muy old fashion para los chavos pero bueno al menos que construyen su felicidad y su felicidad es con familias sin familias en el extranjero en México con trabajos virtuales remotos presenciales lo que los haga feliz a mí me parece que ese es el mayor de mis retos construir hijos que puedan estar que puedan sentirse satisfechos que no sean tan duros probablemente también lo decías somos muy duros nosotros y siempre estamos buscando y buscando y buscando y buscando cómo podríamos haberlo hecho mejor y cómo podemos mejorar bueno pues está bien pero también es importantísimo ese camino saber que la felicidad no es el fin sino que la felicidad es el camino de la vida sí fíjate que sí pero la felicidad e insisto para mí la felicidad no puede ser la constante debe de ser los momentos los momentos claro por supuesto porque si no de otra manera no te interramos tenemos que tener un poquito de agridulces en la vida estamos en sobremesa con Lulú Medina regresamos en un momento más de acuerdo con el Inegi en junio de 2021 las exportaciones de productos manufacturados en México alcanzaron los 37.366 millones de dólares presentando un crecimiento de 26.7% comparado con 2020 el mayor crecimiento se dio en sectores relacionados con la industria metalmecánica como la siderurgia con un 65.7% productos automotrices con 37.9% de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos con un 16.5% y de maquinaria y equipo para industrias diversas con un 8.6% estamos en sobremesa con Lulú Medina con por supuesto yo muy agradecida con alguien tan querido para mí como Rodrigo Alpizar que les he de decir que en algún momento de mi existencia yo quería más a alguien más que a él sin embargo he aprendido a quererlo bien y a respetarlo y sobre todo a reconocer todos los talentos que tiene y me parece que hoy que nos hemos hermanado en algunas condiciones y en algunas oportunidades y en algunas cosas que los dos comulgamos creo que ha valido la pena cuando hablamos acerca de Rodrigo Alpizar y que además es complejo es complejo que hombres tan estructurados tan claros de visión por supuesto compartan cosas que al final del día sean tan privadas ¿no? y y tienes la habilidad de hacerte como si fueras trucha y zafarte pero a mí me parece que eso es lo que define a los hombres o sea las emociones definen a los hombres cuando hablábamos acerca de cuáles son las cosas que que has tenido donde has tenido algunos sin sabores claro y algunos sabores demás yo te pregunto y y la verdad te pregunto con mucho cariño y con mucho respeto dímelo amiga me parece que creo que tú te debes de ver de una manera ¿cómo te ves? pues mira es es difícil verse verse ahora sí que en el espejo y entenderse y sobre todo pensar que uno es cada día es uno diferente y cada día tiene le cambia a uno la perspectiva siempre mantienes tu esencia siempre mantienes una línea de pensamiento una estructura un conjunto de valores pero sí la verdad es que me veo como alguien todavía muy inquieto muy como tú lo decías muy duro muy inconforme siempre quiero hacer cambiar las cosas 25 veces hasta que me gusten y siempre quiero encontrar pues un un algo mejor cada día no siempre se logra como todos de repente tenemos frustraciones porque quisiéramos que todo caminara a la misma velocidad que nuestra mente puede soñarlo y precisamente el mundo tiene ya una dinámica y no el mundo no se adapta a uno uno tiene que adaptarse al mundo la resistencia a la frustración yo creo que es otro de los los temas que he aprendido en la vida y me faltan todavía muchas más lecciones de ello y pues me veo todavía como alguien inquieto e insatisfecho quiero seguir haciendo muchas cosas me siento en una edad bien padre en un momento interesante de mi vida personal familiar empresarial gozo de salud gozo de una familia completa integrada saludable también muy luchona toda la familia es muy luchona y pues yo quiero seguir siendo un ejemplo para mis hijos y quiero seguir construyendo muchos sueños más al lado de ellos al lado de mi familia de mi esposa y de todos porque esto realmente sí lo hoy lo aquilato y lo valoro mucho es el centro de mi familia mis hijos mi esposa mis padres la empresa las empresas y sobre ello creo que es el gran reto como yo me quiero ver cada día en el espejo y decir pues hoy logramos un paso más a lo mejor no todo lo que quisiéramos pero vamos avanzando te gusta avanzar muy rápido Rodrigo y yo no sé si en esa ansiedad de avanzar muy rápido no tiendes a tener muchos más sin sabores sin sabores porque hablas por ejemplo de tolerancia a la frustración y yo sí creo que la tolerancia a la frustración debe de ser una connotativa natural que debemos de tener los industriales o sea si no si no la tienes dedícate a otra cosa creo que es parte de nuestra existencia la frustración y la tolerancia más y aquí la pregunta sería si esos insabores que de alguna manera tú mismo te has exigido el eliminarlos por esa querer esa rapidez de obtener las cosas ese inmediatez ¿no? ese inmediatez ¿no te no no te genera no te genera conflicto en el sentido de de no saborear? pues mira a veces la vida se va como como si fuera una película en cámara rápida vaya muchas etapas de mi vida así las recuerdo como únicamente flashes y a lo mejor momentos muy emotivos muy mágicos de repente me hubiera gustado como tú dices de tenerme a saborearlos ¿no? a capturar más fotografías del momento a poder percibir más la esencia las emociones la la situación que se vive y si efectivamente esta esta ansiedad por avanzar muy rápido te hace ver que quieres llegar a un final que cada que te vas acercando se recorre y se recorre y se recorre y parece que nunca lo alcanzas ¿no? pero bueno como te digo yo creo que eso con el tiempo con el tiempo va mejorando con el tiempo la sensación sin duda yo hoy me considero mucho más completo que a lo mejor hace como todos hace algunos años particularmente a lo mejor esta referencia que tenemos de Cana Sintra pues era era una referencia de alguien muy desbocado y muy 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 loco por vivir demasiado intenso demasiado demasiado intenso pero bueno pues hoy yo diría que a ver la reflexión para los amigos para no aburrirlos es hoy creo que está divertido lo que estamos haciendo hoy yo creo que podemos construir con un grupo de amigos ideas trascender atrevernos a soñar creo que hoy se conjuntan muchos muchos capitales capitales humanos capitales intelectuales capitales económicos capitales sociales hoy hay mucho por cosechar yo creo que es una de las grandes satisfacciones que tenemos evidentemente tú eres una de las mujeres también que yo admiro y quiero mucho yo sí te diría que desde desde siempre desde que te conocí desde que me presentaron contigo siempre te vi como un referente de una mujer líder capaz luchona muy auténtica y eso es algo bien padre y yo creo que eso es una de las cosas que yo quiero seguir escuchando en esta vida amigas como tú gracias gracias por por tanto florero gracias de verdad de corazón y fíjate que ahorita yo me quedé pensando en lo que estabas tú diciendo y me parece que uno de los grandes temas es ¿qué tan emocional es Rodrigo? fíjate que yo creo que me contengo mucho es parte de una de las figuras que tengo de mis padres mucho más de mi padre ¿no? refiero mucho más controlado emocionalmente tendemos a no maximizar y a no generar ni alarmas ni emociones dramáticas ni histriónicas nada de todo es tratar de mantenerse como jugador de pócar y decir a ver analízalo piénsalo resuélvelo no lo vas a resolver ni con una mueca ni con un histrionismo como tú dices ni con un desplante entonces yo creo que pero las emociones las sientes y las vives y luego te las comes y luego te da la gastritis y luego ¿no? claro te come los sapos como tú dices pero en general creo que tiendo a buscar mucho el control de las emociones que no se desborden y a tratar de mejor capitalizarlas entenderlas y enfocarlas canalizarlas y para adelante eres un hombre sumamente pensante yo diría que demasiado analítico y ¿eso es bueno o es malo? pues depende ¿para qué? pues para ti porque si fuera artista a lo mejor dirían pues no es que no hay que pensarlo mucho hay que sentirlo entonces a lo mejor estaría como ingeniero creo que más o menos de repente funciona y en la política también porque en la política hay mucho cálculo y hay mucho ¿no? mucho por hacer yo te lo digo porque la verdad es que yo te platicaba un tema en donde me pedían que hiciera algo que no tenía yo que hacer que no quería yo hacer pero al final del día te pones a pensar que hay mucha a veces la gente más emocional o tan emocional por supuesto que como depende para qué ¿verdad? o sea depende para qué y pues bueno son de lágrima fácil ¿no? y de moco más fácil entonces es bueno moquean más pero es cierto o sea la verdad es que la ventaja de ser empresarios es que te enfrentas a tantos temas al mismo tiempo y tienes pistas de 5 o de 10 ¿no? tienes 5 o de 10 pistas y las tienes que ver con una expectativa totalmente diferente Rodrigo prácticamente estamos terminando estamos concluyendo estamos concluyendo pero tienes un tiempo que me encantaría que lo lo utilizáramos para hablar acerca de cosas que finalmente tú desees la verdad es que somos muy afortunados tenemos la la gran fortuna de que estamos logrando tener muy buena audiencia y eso habla mucho de los invitados que tenemos de la calidad de los invitados que tenemos entonces y sobre todo porque pues es un programa es un programa y es una una este televisora que tiene impacto a nivel nacional y eso vale la pena aunque es TV mexiquense que es nuestra casa este finalmente bien vale la pena que que platiquemos de algo más no sé si algo te gustaría no pues los retos no tú decías vaya yo creo que el cierre de esto es lo que viene para digo uno quisiera pensar que para los próximos años pero pues a diario nos tropezamos con ejemplos ahí sí trágicos de amigos muy cercanos que nos ha tocado que de repente estás bailando con ellos un día y cantando y pues a la semana ya no están contigo no entonces no tenemos la vida comprada yo creo que disfrutar cada momento es el gran el gran reto hoy para nosotros construir un nivel de trascendencia muy importante lograr pues dejar todos tus valores impregnados en cada cosa que haces en tu empresa en tu familia en tus amigos en el círculo también de gente que ha creído en ti a lo largo de la vida dejar una buena imagen una buena impresión construirla y de ello pues también tratar de dejar un granito de arena para mejorar en lo que se pueda en esta sociedad y en este en este país y en este mundo pues lo que se puede hacer suena muy soñador pero yo creo que sí podemos yo creo que todavía todos tenemos algo que hacer y si no lo hacemos pues nos quedamos con una hipoteca social importante sí es cierto que el tema de la hipoteca social es un tema al cual le tenemos que apostar no está fácil creo que traemos una situación compleja el sector empresarial e industrial tiene una situación en la cual a veces se olvida de esa hipoteca social así es y de verdad me parece que es algo que tendríamos que estar operando de manera permanente ¿no? y así lo haremos amiga así lo haremos pues prácticamente estamos cerrando en sobremesa con Lu Medina muy agradecida con Rodrigo Alpiza un gran amigo un gran mentor alguien a quien le he aprendido y que me siento muy honrada porque la verdad es que se aprende no por las edades sino por las calidades de las personas la verdad gracias gracias a ti por la oportunidad que me das mi querida Lulu gracias y esta es tu casa literal así me siento así me siento amiga gracias a todos por escucharnos gracias muchas gracias a todo el equipo gracias 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 por ver el video.